Razones de más querida, me ha tocado ser bonita, adinerada y querida, y a mí me tocó quererte, y soportar tus deseos. No te importaron mis males, más te importaron tus bienes. El dinero es milagroso, hasta lo chueco endereza. Yo tengo muchos defectos, y el más grande es mi pobreza. Música Pero tus divinos ojos, me sentenciaron a amarte. Música Y así me tocó quererte, y soñar tus lindos labios. Música Yo quiero darles un beso, en cambio me dan las labios. Música El dinero es milagroso, hasta lo chueco endereza. Música 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 Música